hola hola que tal bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y estiven la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables y de aquí les dejo mis amigos y crimen amigas lleguen a los hijas de corazón bien me los sonido para el canal antes de comenzar les quiero decir chicos que estaré haciendo directo así que muy pendiente al canal porque estaré haciendo directo en un ratito bueno lo más posible no estoy 100% seguro porque puede que es que un ratito llegue mi familia entonces no estoy seguro si voy a hacerlo pero lo más posible es que se haga directo así que pendiente al canal porque haré directo entre dos horitas chicos en dos horas empiezo un directo así que muy pendientes pero bueno ahora sí les quiero decir chicos que en el catálogo se filtraron dos intent que bueno las posibles que sean para ios o para o para promo code chicos y chicas hay bueno lo interés se los voy a estar enseñando aquí aquí está el primero que se llama blanc que como él no tiene descripción tiene un punto como siempre cuando sale un intent que es promo code después tiene un punto o como los intentos y os así que va posible que esto sea un promo code o que sea chicos un intento para teléfono después tenemos el otro que me gustó más que el primero ya que un sombrero y el otro queda como buscado con tu cabeza pero este chicos y chicas se llama msh un nombre que siempre que sale algo así es como para un promo code o país también se puede pero bueno así que este no estará yo creo que será un promo code no estoy seguro pero creo que si sea un promo code y como ven tampoco tienen nada la descripción ninguno de los dos están a la venta ahora pero si ya están disponibles en el catálogo y ahora sí comenten en su opinión que opinan creen que va a ser un promo code o un intent para ellos o va a ser un intent con robo usar ciertas que este vídeo bye bye bye